...para la pareja número 23, Romina Urig, Iñaki Parraguirre. Siempre está enojada conmigo, pero no veo que esté enojada conmigo. ¿Está enojada conmigo o no? No, no estoy enojada con nadie. Ah, perfecto. Me quedé tranquilo. Fue mi comentario lo que pensaba, nada más. ¿Cómo? Habló peste de mí, Marcelo. Y fue mi devolución también, digamos. Lo que yo por ahí sentí, en la otra sentí, dije, bueno, por ahí sentí que no bailé bien, tampoco me vi, pero en esta me sentí bien. ¿Lo vio después? ¿Lo vio el video? Lo vi y me encantó. Así que, nada, me encantó, me encantó, Mica. ¿No lo viste infantil, nada, todo lo que te dijeron acá? No, no, para nada, al contrario. Hablaste peste de mí después en la cabina. No, no dije peste, dije que no me... Dije, Poli, no te banco, pero esta vez no te banqué porque me dijiste corio boluda. Y me parece que... No, pero te victimizaste, sos como casi todos los políticos, sos mentirosos, dijiste, ay, porque me dijo boluda. Nunca te dije boluda, dije que la corio... Dije corio boluda, bueno. No devuelta las cosas. Bueno, lo dijimos, no me parece por ahí decir eso, porque la verdad que hay mucho esfuerzo, trabajo, y me parece que es una falta de respeto, lo digo. Yo digo lo que me parece. Sin faltarte el respeto, como vos me dijiste, a mí me parece que me faltaste el respeto diciendo, y a mi coach corio boluda, me puede decir, bueno, no me gusto, pero está bien, yo no me enojo, digo lo que pienso y lo que siento. No está mal decir lo que uno piensa, con respeto, obviamente. Totalmente, perfecto, bueno. Señores, Romina Uri, siete. Necesitan un nueve para zafar de la señora Moria Kazán, y el voto secreto de Moria para Romina Uri, Iñaki y Parraguirre, es un... Nueve, nueve. Cuatro. Lamentablemente, acá tenemos la primera pareja sentenciada de esta noche. Romina Uri, Iñaki y Parraguirre. Ay, ay, ay. Votación.